Soy un globo sonda, soy la bomba, ya no sabes en verdad estos dos toyacones me la traen floja Oye primo, te explico una cosa compa, me gusta tu frequillo y on travolta Hey yo, y ahora voy yo loco, vas a ver como con mi estilo yo te derroto, tu vas de loco que puedes conmigo y te derroto No vas conmigo porque hermano, exploto en tu cara loco ¿Qué pasa si yo no puedo ir a hacerla? Ya sabes como va, yo soy la mejor mierda Este rapero ni siquiera me soporta, este es un apoyo, lo tuyo es una carga Lo tuyo es una carga, yo si que tengo la carga, tu rima no suena a nada, suena amarga La milla suena salada, yo le doy una calada, tu te dais en tu casa apoyándote una almohada Mira hermano, te apisono en el trash y te pareces a algorrilla de malviviendo Primo, te ha puesto de cristal, tu no entiendes o no, en la llave te revientas Todo ese estilo de mención te aumenta sobre el trash, primo, puro rap Si, si car, pero te vas a trancar, cuando yo truime en mi cabrón yo te voy a destrozar No puedes contra mi hermano, me vas a alcanzar, pero tu vas por detrás y mi retrovisor no te va ni a mirar Si no miro así de fácil, yo soy el classic, este rapero no me pilla en el taxi, lo hago de gratis Yo no me follo en la almohada, yo me follo en la rosa y me llaman Maxi Maxi, Maximo, que Maximo no tiene nada, si tu no quieres ni formas ni no le das calada Si para eso mejor miento en la boca cerrada, o si no aquí ven aquí puto y hazme una mamada Escúchame mi hermano, sueno mágico, táctico, lo entiendes, nego, que yo te enveneno Con mi ácido no es máximo, mi hermano, yo soy el bombón del bueno Y a ti te venden choco con neumático, parcero Con neumático, pero te vayas a matar, soy práctico, no puedes conmigo, soy Ferrari y tu Maximo Ellos dicen que eres macheta que esta vecina, pero tu vecina está muerta No le culpo a este porque está de moda, tampoco lo culpo a este, la culpa es de la droga Ya sabes como va, yo sigo con mi saga, no me rapeas y nada hermano, joder aporte Dicen que tu estás en tu saga, mi flow siempre está activo, pero el tuyo siempre se apaga Tú suenas bien, pero yo en el beat yo te mato, así que es mejor ponte tú a limpiar el plato Porque yo, tú suenas bien, pero tú a rato Tiempo, párelo antes, te oía con ganas, pero ya está, ya se acabó el tiempo